Música Amigos, continuamos con más de C24 Noticias. La violencia que ha desatado el denominado Estado Islámico en Medio Oriente y hasta en Europa por ataques atribuidos a lobos solitarios y pequeñas células tiene en vilo a todo el mundo. En este momento se maneja la hipótesis de que este grupo extremista también podría estar poniendo su mirada en los países de la región latinoamericana para operar y poner en marcha ataques en el Orbe. Para ampliar este tema recibimos en el Centro Internacional de Noticias de C24 el periodista y también analista de Oriente Medio Gabriel Ventas Gal. Señor Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Gracias por estar acá. Nos preocupa mucho esto, la posibilidad de que estos grupos estén también viendo a Latinoamérica o a los latinoamericanos como un posible escenario de sus tácticas. Pues yo quiero calmarlos y decirles que ISIS, que es terrorismo yihadista sunita tiene menos interés en América Hispana. Y si hay un tipo de yihadismo que sí tiene influencia en Sudamérica y que sí ha penetrado en Sudamérica es el terrorismo shiita de la mano del país shiita número uno que es Irán. Irán debe preocuparte en serio, ISIS debe preocuparte menos. Y en los próximos días entonces hay que cambiar la mirada, ¿no? No al ISIS, sino hacia Irán. En América Hispana esencialmente Irán. Irán tiene tres formas de penetrar en nuestro continente. La primera, a través de lo que se conoce en árabe como Dawah, acción social, te abren centros comunitarios, shiitas, capacitados... Para reclutar gente, muchas veces cristianos, que terminan siendo capacitados a veces en mismo Irán o en Irak, en la parte shiita de Irak, vuelven a sus países y se transforman en centros comunitarios shiitas. La primera, que es invertir dinero. La segunda, medios de comunicación. Tienen un medio de comunicación shiita clásico que expande esa visión radical del Islam de la mano de Irán. Y lo tercero es, y esto es importante, ubicar a un político lo suficientemente corrupto como para pagarle a él para que sea nuestro portavoz en el país. Ejemplos, Pablo Iglesias del partido Podemos en España ha recibido dinero de Irán y ha tenido un programa de televisión llamado Fuerte Apache, a él le paga Irán. A Luis de Lía en Argentina le paga Irán. Simplemente tienes que ver, dime un país y ubiquemos a la persona que Irán le está pagando. Lo que nos preocupa es la región centroamericana, en nuestro caso, si podría estar vinculada o permeada por este tipo de grupos. No tengan la menor duda. De hecho, por más que no ha habido un atentado claramente shiita en Centroamérica, sí han habido atentados claros de Hezbala o de Irán en nuestro continente. O sea, hablamos de el atentado en la AMIA, el atentado en la Embajada de Israel, el atentado de un posible... Se cumple 25 años. El posible explosión de un avión en Panamá, y lo peor, Centroamérica, que es una zona tan penetrable, no sería simpático para nadie ver que un terrorista utiliza a tu país como base de operaciones para poder hacer atentados en otro lugar. Fíjese que hoy Benjamín Netanyahu, el primer ministro israelí, pidió a la comunidad internacional luchar contra el terrorismo iraní. Irání, ¿también preocupados ellos por esta situación? Es un problema serio, porque Irán tiene, además de su intención de expandir el shiismo, recuerda que el Islam shiita es 15% del Islam. Ellos se ven aplastados por el Islam sunita, que es el 85% del Islam, y se siente que deben expandirse para poder crecer y dejar de ser poquitos. El problema con Irán específico es que no solamente promueve atentados terroristas en todo el mundo, sino que además tiene mucho dinero, y además están buscando armas nucleares. La combinación de todo esto hace que en muchos países Irán sea un peligro, y específicamente, Gustavo, en tu lugar de nacimiento, en tu país de nacimiento. Venezuela es un problema muy serio para todo el continente, ya que Irán tiene una base de operaciones enorme ahí, y cualquier persona llega a Venezuela, a los dos segundos recibe pasaporte venezolano, y deambula por todo el continente, habla hispana, y ve tú a saber qué hace. Claro, bueno, esas también investigaciones en donde hasta el propio gobierno venezolano está inmerso, y están en averiguaciones e investigaciones. La prensa internacional dice claramente que el nuevo vicepresidente es el brazo ejecutor de Hezbollah. Y estamos hablando de tráfico de drogas, tráfico de terroristas y de todo tipo de acciones ligadas al terrorismo, es un problema serio. La buena noticia, yo creo que el poder de Venezuela en la región va a caer, y va a seguir cayendo principalmente porque el petróleo cada vez va a ser menos importante. Y también esas pruebas de Irán, volviendo al tema, probó un sofisticado sistema de fabricación rusa. ¿Cómo están las relaciones entonces entre estas potencias? Mira, vamos a hacer un pequeño curso para tus televidentes. Para armar una bomba nuclear, tú necesitas tres cosas. Yo supongo que usted en su casa va a querer armar una bomba nuclear cuando termine este programa, pero no lo haga. Y es que puede ser también apología del delito, ¿no? Enseñarlos a... No, pero en tres palabras es muy simple. Tú necesitas un cohete para poder lanzar un misil nuclear, un cohete que tenga la capacidad de portar una cabeza nuclear. Necesitas armar una cabeza nuclear y necesitas uranio enriquecido o plutonio. Irán se comprometió por un acuerdo con Estados Unidos y otros cinco potencias del mundo a no enriquecer uranio para uso militar. Pero nadie le prohibió seguir investigando cómo armar su cabeza nuclear. Y nadie le prohibió tampoco seguir desarrollando misiles exactos que porten cabezas nucleares. ¿Qué tenemos ahora con Irán? Tenemos que en la actualidad supuestamente no está enriqueciendo uranio, pero está trabajando muy intensamente en un país que le hace de acogida para poder desarrollar todo su potencial nuclear. Y ese país es Corea del Norte. Tenemos que Corea del Norte está siendo la base de acción de Irán, cosa que no está prohibido. Están desarrollando armas nucleares en Corea del Norte, no en Irán. O sea que es más complicada la situación, ¿no? Al unirse otros países. Estamos conversando con el periodista Gabriel Ventas Gall. Él es experto analista en Oriente Medio. En la próxima parte vamos a conversar cuáles son las sorpresas que también tiene el presidente Donald Trump a la política exterior de los Estados Unidos y sus relaciones bajo el Oriente Medio. Ya volvemos con esto y más acá hoy en C24 Noticias. ¡Suscríbete al canal!